¡Suscríbete al canal! La intro de guitarra que hago en mi cover, ¿de acuerdo? Es un híbrido entre la de José Alfredo, la de Chabela, pero bueno, le he intentado dar también mi sellito personal. A ver, empezamos con una rasgada escalonada del acorde de la séptima. A mí me gusta hacer esto en cejilla. ¿De acuerdo? Y ya lo que voy a hacer es irme al acorde de la invertido, que lo tenemos aquí en el noveno traste. Ya sabéis, es la figura de Re, pero la tocamos aquí. Ya sabéis, por si no lo sabíais, esto es La también, ¿de acuerdo? Bien. Nos vamos a centrar en la primera y segunda cuerda, que fijaros que si yo rasgo, consigo el llamado trino, ¿vale? Bien, pues vamos a dar tres toques, nos subimos al traste 7, traste 9, traste 7, cambiamos esta figura, ¿vale? Repito. Y ya nos vamos al acorde de Sol y lo vamos a arpegiar en las cuerdas graves. ¿Vale? Sexta, quinta, cuarta y tercera. Toquecito aquí en Sol invertido. Tres toquecitos, nos pasamos aquí, seguimos descendiendo y ya terminamos en el acorde de Re. Repito esto. Re arpegiado, pero fijaros que la primera cuerda la voy a dejar al aire. Pulso, meñique, bajo el meñique en Slides, al quinto traste, traste 3 y rasgada de Re. Y ya si la queréis petar, pues podéis hacer, por ejemplo, el Re aquí o incluso aquí. También tenemos otra figura de Re. El tema este de las inversiones es realmente necesario si queréis hacer intros de este tipo. ¿Vale? Y con esto ya lo tendríamos, ya empezaríamos con el Ojalá que te vayas muy bonito. Ojalá que te vayas muy bonito. Ojalá que se acaben tus penas.